La actriz mexicana, Carmen Salinas es hospitalizada por graves problemas de salud. La famosa actriz, productora y política mexicana, Carmen Salinas, de 88 años, fue hospitalizada de emergencia en las últimas horas y se encuentra en terapia intensiva, según informó su sobrino Gustavo Briones a diversos medios mexicanos. La familia Salinas les comparte que la primera actriz Carmen Salinas atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden, expresó Briones por medio de un comunicado. Si bien la familia no ha confirmado las causas por las que la actriz se encuentra delicada de salud, algunos medios nacionales aseguran que la actriz pudo haber sufrido un derrame cerebral, mientras que otros consideran que se trató de un problema de presión alta.